Hola, mi nombre es Aby Tamara Tiriababa del grado 9-6 y hoy en Stitch New vamos a ver un reportaje del cuidado animal aquí en el municipio de Muzo. El cuidado animal no es solo darle de comer a tus mascotas, también tienes que brindarles amor, cariño, tienes que mantenerlos aseados a ellos y al lugar donde ellos se encuentran. También tienes que brindarles mucho amor ya que ellos son como nosotros y la verdad es que nos hacen una gran compañía y para el ser humano es muy necesaria. Para este reportaje quise visitar a algunos expertos en cuidado animal, así que vamos. La principal causa de consulta en la veterinaria. Por garrapatas en algunos animales, en perros, por diarrea en perros y por parásitos. ¿Usted cree que los habitantes de Muzo cuidan adecuadamente a los animales? Sí, viene mucha gente, se ha metido mucho en el tema, ha venido mucha gente hoy en día pendiente de su mascota. ¿Usted sabe del albergue de animales que está ubicado aquí en Muzo? Sí, actualmente lo tienen bien cuidado porque la alcaldía se encargó una de hacer la perrera, prácticamente así se llama. Y ellos le manejan mucho la alimentación constante. Ahora nos vamos a dirigir a la perrera, a ver qué nos encontramos. Nos encontramos en el lugar de hogar canino, donde encontramos un lugar muy aseado donde los perritos pueden estar bien. Donde también nos vemos muy bien cuidados con una alimentación muy estable. También nos hemos dado cuenta que en tanto la salud están bastante bien y aseados. Yo les hago la invitación a todos los habitantes de Muzo que por favor adopten a estos perritos que la verdad es que están muy bonitos y necesitan un hogar. De ir al hogar de paso la verdad es que nos encontramos a muchos perritos con mal estado, más que todo estaban bastante desnutridos. Muchos perros estaban en la calle, la verdad es que Muzo tiene muchos perros en la calle, muchos animales abandonados. Ya sea porque los dejaron o porque los integrantes, los dueños no tienen la capacidad de cuidarlos. Pero lo que yo quiero lograr con eso es que todos los animales se merecen el mejor cuidado del mundo y en esta comunidad se ven más perros y gatos. Así que quiero lograr que ese albergue de animales crezca cada vez más, que haya más albergues para que los perros no se queden abandonados. Y otro mensaje que quiero dar es que no compren animales sino que adopten. Ya que los que van a comprar la verdad es que tienen cuidados muy buenos, ya que en la mayoría son de raza. Pero los que ustedes adoptan prácticamente es porque una perrita tuvo o porque se embarazó de repente, pero no tiene los mismos recursos que tiene un perro de raza. Como jóvenes tenemos muchísimas posibilidades, ya sea por redes sociales o por obras sociales. Ya que podríamos ayudar a que este albergue crezca, ya sea visitando los animalitos y llevándoles algo de comer. O ayudando a que este albergue crezca, ya sea ayudando a construir otro. O dándoles de comer o llevando a los perritos al veterinario. Son muchas posibilidades que podemos hacer como jóvenes, ya sea protestando por redes sociales o ayudándolos. Eso es lo que quiero hacer con mi reportaje, que todos tomen conciencia a los animales, que no les maltraten, ya que ellos merecen mucho respeto igual que nosotros. Gracias.